¡Suscríbete al canal! ¡Bowser por Gino! ¡Es que cada uno cree una cosa! ¡Mirad! ¿Por qué le doy siempre al botón que no es? Vamos a cambiar los dos, que le den por culo. Es un poco... Nada, que coño... Vamos bien. Gino... A ver... Es que ahora mismo hay una cosa que va a pasar. Que es... Velome tiene un ataque que se come a un enemigo. Y no como antes que lo deja un turno sin hacer nada, me parece que era. Eh... Va a clonar al enemigo. O sea, va a clonar al aliado. Y ese aliado va a ir en contra tuya. Si pongo a Bowser, que tiene 136 de vida... Me voy a cagar en su puta madre. Porque quita un huevo. Entonces, tampoco me interesa mucho... Tener a Bowser en el equipo contrario. Y Peach también puede curar a Velome. Aunque supongo que Malou también. Así que no veo por qué no. Vamos, vamos con este equipo. Ah, toma por culo. No pasa nada. Gino además tiene un ataque que me va a aumentar el ataque de Mario. Así que... La cosa va bien. Eh... No se yo. Pero vamos... No, no me vas a dejar guardar. En ningún lado. Ni en ningún cofre. Aunque bueno, bastantes había antes. Ya. No. Pues nada. ¿Para qué poner un punto de guarda antes del jefe? Ander, que te paso de ti. ¿Y para qué abrir? Ala. Mmm... Espera. ¿Podemos poner voz de gordo cabrón? No se me va a salir. ¡Si! ¡Ah! ¡Pareces tan delicioso! Creo que necesito un... Un aperitivo. ¿Estaba encima de él? Eh... Vale. Vamos a ver. Gino boost a... A saco a Mario. Con dos cojones lo he hecho bien. Bien. Ataque y defensa. Mario ahora mismo es una bestia salvaje. 186. No es tanto como esperaba. Pero oye, algo es algo. ¿Cuánta vida tienes? Psicópata para allá. 1014 le quedan de vida. Mmm... ¡Nunca olvido un sabor! Eh... ¡De hecho puedo clonar a alguien! Después de... Darle una la metada. ¡Mira! Joder, a Mario no, cabrón. ¡Todos parecéis deliciosos! ¡Pero cómo sabéis! ¡Ah! Esa es, esa es fatal. El mostacho. ¡Aquí le vamos! ¡Toma! A ver. Cojones. Eh... ¿Se puede hacer varias veces el Gino boost a algún personaje? Supongamos que no. Voy a hacérmelo a mi mismo. Y no tengo una... Espera, 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 espera. 5 puntos me quedan. Espera. Prim... Objetos. Honey syrup. Que te crió. 10. Ups. Honey syrup es una puta mierda. Como no me acordaba. Ultra jump. A todo el equipo. Vamos. Jo, 239. Y 100 y pico al otro. Qué exageración. Vale, merece la pena. Ahora, me he quedado sin un especial para hacer casi nada. O sea que... Royal syrup. No, maple syrup. Creo que con maple syrup nos bastará. 40. Sí, nos basta. ¡Ah! Todos parecéis deliciosos. Pero como sabéis. Pues a... A nube. A nube. Ese. ¡Ah! Este es delicioso. Aquí vamos. Otro... Malo. Ah, malo no me importa demasiado. No creo que quite demasiada vida. Tú, todavía no has atacado. ¿Quitas vida? 120. Vale. Que no quita también una vida respetable. Pero... El ultra jump es el ultra jump. Lo siento mucho, pero este ataque ahora mismo está chetísimo. Después de subirle las estadísticas de ataque y defensa a Mario... Va a barrer. O sea, pero... Pero totalmente. Doscientos y pico. No se ha muerto. Pelea a clon. Pégale con el palo. Suficiente. Pero... ¿Qué es esto? ¡Ah! Parecéis deliciosos. Pero... ¿Cómo sabéis? Ya te repites hijo de perra. Deja de comerte a Mario. Que sí que está malo. Que ya ni lo pienso decir. ¡Aquí vamos! Eh... Cago en todo. Geno Blast le pega a todos. Eh... Geno lo que tiene... Lo que tiene bueno... Es... Es que tiene muchos ataques en área. Y eso es bueno. Ah, eso lo tengo que mantener pulsado. Dime que quitas una cosa decente. Quita bastante bien. O sea... Lo hemos estado subiendo bien. Yo creo que a Geno está quitando bastante. Y tú Mario, vete a tomar por culo. Fuera de aquí. No quiero clones. Los clones son malos. Eh... Y tú... ¡Oh! Vamos a probar este ataque. Pide 12 puntos. Pero... Es que mola... Mola como... Mola el ataque. O sea, el Snowy este. Mola bastante. El ataque de Malou. Rota. No tiene nada. Es el... Eh... Ahora que lo pienso... Creo que se parece al del Mario 64, ¿no? El que también tiene un sombrerito, ¿no? El muñeco de nieve del Mario 64. O me lo acabo de inventar. Creo que sí. Pero bueno. Todos parecéis deliciosos. Pero como sabéis... Eh... Pues Malou sigue sabiendo. A lo mismo de antes. Gilip... ¡Está buenísimo! ¡Aquí vamos! ¡Hala! Me parece que si cogía... Ah, no. No recuerdo que decía si cogía a Geno, la verdad. Eh... Vamos a hacer este ataque turbio. ¿Qué tengo que hacer? Mantener pulsado. ¿No? Era darle en el momento justo. No me lo esperaba. Y ahora me he quedado sin ataque especial. Así que vamos a pegarle al... Eh... El caso es que Belome va a ir... ¡Vaya! El caso es que Belome va a ir clonando a la gente siempre que no lo matemos. O sea que hay que centrarse en Belome. Pero... Lo acabo de matar. ¡Oh no! ¡Otra vez no! Eh... ¡Tengo hambre! O sea, bueno. Me estoy muriendo de hambre. Tengo que ir a casa a cenar. Eh... Que os den por culo. El caso es que el clon se va a quedar tocando los huevos. A ver... Vamos a pegarle a usted a normal porque... Es un poco de tontería. O sea, se van a... Pfff... ¿Qué clase de ataque? Sí, sí. Me acabo... Me acabo de echar la bronca. Espera, 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 espera. Ah... Ah, vale. Electricidad estática. No te lo inventes. Ese ataque no lo tienes nunca. Seguir cubriendo. Os quiero ver qué cojones hace. Ah... Ah... Electroshock. ¿Quieres atacarme otra vez, cabrón? Que no te pienso matar. Que me van a quedarnos aquí todo el día. Si hace falta. Joder, pues que te follan. A pegarle de hostias. Que me va a matar a Mario con la tontería de ataques especiales, sabes. Míralo. Me ha dejado a 6 de vida. ¿Cuándo jugaste por medio de Super Mario RPG? No lo recuerdo. Fue bastante después de que saliera. Ya tenía... Ya tenía una edad. Pero... Hace... Bastantes años. Por el 2000 o antes de 2000 incluso. O sea, hace tiempecillo ya, eh. Eh... Hola otra vez. Este... Esta tubería es un atajo hacia mi casa. Pues este es el atajo. No quiero saber cómo coño será el camino largo, cabrón. Te veo allí. Perfecto, me parece. Vámonos. Oh... Vale. Acabo de llegar a Monstro Town. Que no es monstruo, es monstruo. No sé por qué. Voy a guardar en el agujero misterioso. Y a ver, aquí hay varias cosas que hacer. Lo primero vamos a dormir, por el amor de dios. Creo que era una de estas casas. Perfecto. Eh... Siguiente libre de descansar aquí. Los tres... Terrores. Musti, no sé exactamente qué es. Vale. Aquí comenzamos un hijo. Bueno, para dormir, apagar la lámpara. Que en este caso no es una lámpara. Directamente es un enemigo seta de esos. Pero bueno. Vamos a ver lo que ocurre aquí. Porque esto es uno de los minijuegos. Que no completaremos hoy, pero la semana que viene sí. Encantado de conocerte. Soy el... Gripper. Pero bueno, no es el Green Reaper. Es el segador. Es el segador de almas. Pero... No lo es en realidad. Es un genérico. Hola. Soy el Big Boo. ¿Vale? Y... Soy un esqueleto que flota por algún motivo. Dry Bones. Somos los tres miedos... Musti Fear. No sé qué significa. Los tres terrores. Pero... Musti... Ni puta calavera. Está durmiendo. Eh... Sí, sí que lo está. Mira esa burbuja saliendo la nariz. No es natural en absoluto, pero bueno. Tal vez... Aún puede oírnos aunque esté durmiendo. Eh... Tú. ¿Quieres jugar a un... A una ronda de capturar la bandera? Bueno. Encontrar la bandera en realidad. Vale. Cada uno escondemos una bandera en alguna parte del mundo. Literalmente en alguna parte del mundo. Creo que son que ya han visitado. Aunque no me acuerdo. Eh... Y tienes que encontrarla. Bueno. Encuentra las tres banderas y conseguirás un precio de... Puta madre. Eh... Bueno. Ir a... A esconder las banderas. Eh... Veremos cuando volvéis. O sea. Nos vemos cuando volváis. La seta. Que ya os digo que no es una seta de adorno. Es una seta de verdad. Volverán. Me parece estupenda. He vuelto. Escondid la bandera detrás de una flor de madera. Esto va a haber que recordarlo. Flor de madera. Creo que es un logotipo de alguna ciudad. Si os habéis fijado. En todas las ciudades que hemos entrado. Tenían... O una seta de madera. O una ancla de madera. O algo así. De madera. Supongo que la flor de madera será en otro pueblo. Eh... Estoy en casa. Mi madera está bajo una cama verde. Ufff. Que como no hay. He vuelto. Nunca... Joder. Nunca adivinarás mi sitio. Está entre una O y una A. Entre una O y una A. Unas letras O y A. No sé. Nuestras banderas son invisibles. Así que busca muy cuidadosamente. Eh... Cuando creas que has encontrado el sitio. Ya tienes que darle al botón de usar. Me parece que era el botón de interactuar con el escenario. Así a ciegas. Porque no ves las banderas en sí mismas. Cuando le das te pondrá. Pues has encontrado la bandera de no sé quién. Eh... No olvides lo que te hemos dicho. Pues vale. Y me parece que si volvías a dormir. Cada vez que volvías a dormir te decían... Te recordaban las pistas. Me parece. La llave la has visto. Ya lo sé. Es que se me ha apagado el ordenador. No puse el bloc de notas. Eh... Me acuerdo. Así que... No pasa nada. Que no lo voy a... A ver. La llave está ahí. No podemos llegar. Teníamos que entrar en una de las... Teníamos que entrar en estos sitios. Por cierto. Me parece que... Ah, no. Aquí no es. Disculpa. Aunque sí que es. Esta puerta está cerrada. Está cerrada. Oh, no, 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 no. La piedra habría antes de estar... No, dime que no. Se ha roto el sello. Vale. ¿Puedo entrar aquí? No lo voy a hacer. Este es el jefe secreto. No voy a enfrentarme a él por nada del mundo. Ahora mismo. Ahora mismo con nivel 15 me meto una paliza que me deja aviao. O sea, ahora mismo no tengo nivel para meterme contra él ni de coña. Pero bueno. El caso es que hemos llegado a Monstrotown. Una ciudad formada solamente por monstruos reformados, supuestamente. A mí me suena esto a campo de concentración, pero bueno. Brisa. Un poco más potencia y... Tornado. Oye, oye. Tienen que haber secretos por aquí. Pero vamos que contra Culex, que me parece que se llama que es un enemigo. Creo que es basado en el Final Fantasy... Llamémoslo X. Cuatro o tres, no lo sé. Ehm... Es un jefe basado en Final Fantasy. Creo que no es realmente ningún enemigo del propio Final Fantasy, pero vamos, totalmente basado en Final Fantasy. Y no me voy a meter porque ese tío me va a matar. No voy a poder hacer absolutamente nada hasta que no tenga la mejor arma y mejor armadura del juego. No me pienso arriesgar. Y hasta que suba unos cuantos niveles también. Monster Mama, que es un Toad. Que es el único enemigo... Toad que hay en esta aldea. Oh dios, he viajado desde lejos. Bienvenido a Monstro Town, donde... Muchos de nuestra especie habitan. Soy la... Bueno, soy la mujer de esta tierra, Monster Mama... Le estoy explicando, me parece que le estoy... Ah, ¿una estrella? Ehm... Así que vienes a venir nuestra estrella. Ehm... Está arriba. Ve si quieres y mirala por ti mismo. Así en las escaleras tan fácil. Ehm... Ah, ah, vale. Se refiere... A esta estrella. No me acordaba. Esta estrella muere un huevo. Mirar, escuchar. Baile de mierda de la estrella. Me cago en todo. Como no hay estrellas. No hay estrellas. No hay estrellas. No hay estrellas. Hemos venido para absolutamente nada. A veces cuando saltas en los sitios correctos... Aparece un tesoro. Del aire. ¿Te ha pasado algo como esto? Estas... Estas cajas de tesoro son conocidas como... Surprise Boxes, ¿vale? Porque aparecen de la nada. Son cajas sorpresa. ¿Crees que las has encontrado todas? Pero todavía quedan 26. Hay 26 cajas que no he encontrado. Y... Pocas me parecen. He estado alrededor del mundo. La persona... Pero la persona más extraña que conocí... Es este viejo de... En Rogestown. Es realmente extraño. Pero definitivamente... Merece la pena conocerle. Oh, vale. En Rogestown hay alguien raro. Me parece estupendo. No me habéis ayudado en absolutamente... Ah, vale. Espérate. Si me voy, me dice. Me dice algo. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿No es nuestra estrella adorable? Sí, es la repera. Tu puta estrella. Ah, tiene tanto talento. La gente viene aquí a verla desde lejos. Me parece extrañísimo. La explicación de que es una estrella. Ya está. No hace falta... Starbiz... No, Starbiz, señora. Está chocheando. Oh, pieza de la estrella. No, no... No me resulta familiar. Así que has venido todo el camino hasta aquí para buscar una pieza de la estrella. Debe ser realmente importante. Este es el último sitio en el territorio. O sea... Sobre tierra firme, digamos. Si no la puedes encontrar aquí, el único sitio donde puede estar es hacia arriba. Pero... Pero... ¿Qué me cuenta? So... Entonces... ¿Quieres ir para allá? Ah... Eres un libro abierto. Si es que... Como no se expresa por gestos... No se puede expresar de ninguna forma. Eh... Bueno... Aquí... Bueno... Esto es lo que vamos a hacer. Hay un pasaje secreto que lleva al cielo en Bimbalei. Creo que Bimbalei es la parte esta del desierto donde estuvimos antes. Pero antes tienes que escalar el... La pared... Mmm... Hay un sitio donde no he ido. Que podía haber ido antes. O sea... En el desierto, antes de meterme por uno de los torbellinos esos, había otra puerta. Ahí es donde estaba una pared que había que escalar. Que es lo que vamos a tener que hacer lo siguiente. Pero no podíamos hacerlo de ninguna forma hasta ahora. Se me ha olvidado de entrar para mostrarlo. Pero... Que al fin y al cabo no podemos hacerlo. O sea que... Era tontería. Pero primero tienes que escalar la ladera o la pared que hay ahí. Eh... Detrás del desierto para llegar hasta ahí. Ya que eres un tan buen tipo. Que no has dicho ni has hecho absolutamente nada para demostrarlo. Te introduciré a alguien que tales te pueda ayudar. Skytroopers os necesito. Ahí vienen. Sargento Flutter. Vale. ¿Cuál ha sido nuestro tiempo, soldados? 8'52 segundos, sargento. Oye, ¿cómo forman? Es que son la polla. Es que... Es que hay trupas reportando para el servicio, madame. Estamos... 0'52... Hemos llegado a 0'52 segundos tarde. Eh... Me... Me hago responsable de todo lo... De... Del retraso, señora. Todavía tan rígido como siempre con tus reglas y... 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 Y reglamentos, o sí. O protocolo... Bueno, no hay... No hay que molestarse conmigo con el protocolo, eh... Sargento. Tengo un favor que pedirte. Sí, madame. Lo que... Eh... Cualquiera que podamos... O sea, lo que podamos hacer por un... Por un civil. Eh... Este amigo... O sea, bueno, este... Eh... Compañero... Aquí necesita... Que lo lleven a Bimbalee. Eh... Podéis ayudarle a escalar la ladera. Entendido, señora. Nuestras órdenes son... Eh... Coger al mostacho... O sea, llevar al mostacho a la... A la... A la colina. Eh... Seremos victoriosos. Ahora... Eh... Ahora iremos al... A la ladera en el... Lans... O sea, en el... En el fin del mundo este. Como lo queréis llamar. En Finlandia. Efectivamente. Trupas. Eh... Tener una formación fija. O sea, una formación cerrada. A volar. ¿Qué hace un toad en un pueblo de monstruos? No lo sabe nadie. Pero bueno... Monster Mama. Son un poco raros. Pero se puede confiar en ellos. Buena suerte en tu búsqueda. Vale, señora. Eh... Ahora vamos a aconsejer la llave esta. Y creo que vamos a volver... A coger todos los tesoros bonitos que hay por ahí. ¿Tú qué dices? Así que el super jump es tu... Bueno, el super salto es tu especialidad, ¿verdad? Esos múltiples saltos pueden ser bastante asombrosos. He oído que tu récord de saltos consecutivos son 12. Me cago en la puta, no es nada. Si puedes hacer más de 30 seguidos te dará un premio. No lo vamos a intentar. O sea, hacer más de 30 saltos seguidos con un super jump o un ultra jump es bastante chungo. O sea, sí, le vas dando un ritmo constante, pero de vez en cuando por algún motivo falla no sé muy bien por qué. O sea, parece que le estás dando bien, pero a veces falla porque sí, no sé. ¡Tú! Hay un rumor que dice que eres un buen saltador. Le estoy dando yo cada vez que quiero hablar con él. Pero... Puede que me venzas en saltos, pero eres totalmente... Bueno, esto es una frase hecha. Vamos a seguir hablando con él. Eres de los fuerces, pero silenciosos, ¿eh? Bueno, es una frase hecha. No te gustan estas vibraciones? Kállate, que ya sé que he saltado dos veces. No quería hablar contigo. Quiero seguir hablando con mi colega. Ahora me va a repetir lo mismo todo el rato. Creo que ya he oído algo raro. Ahí va. Se ha caído la llave de la colina. A base de hacer saltar, de hacer que pegue hostias el chomp, o sea, el womp este, o como mierda se llamaban, thwomps o algo así, ¿no? Creo que había empezado por CH. Tiraban eso. Bueno, voy a guardar otra vez. Voy a volver hacia... al templo para coger los secretos que con la llave podemos abrir ahora. Para coger los tesoros y probablemente terminemos más o menos ahí o quizá con un poco más. Quizá con un combate más. No lo sé, porque aún tenemos que completar bastantes cosas. A ver, vamos a hacer esto rápido y sencillo. Tú, ¿qué me das? El hambre, ¿no? No, eso es lo que esperaba. Vale, no es cierto, visitante. Vale, a partir de la hora de dormir. Y ahora que tengo la llave... o la velome otra vez. Pensaba que te habíamos matado, pero se ve que no. ¡Ah! Esa es la llave que... esa llave que tienes ahí parece bastante... deliciosa. Darle la llave o quedárnosla, vamos a dársela. Vale, a tomar por culo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y siete, seis... ocho monedas de... ocho frog coins. Podría directamente no haber encontrado ninguna frog coin en todo el live stream de hoy. Y... y hubiera... y hubiera conseguido... ups, me han dado objetos. No, 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 no. Mushroom normal, a tomar por culo más. Mushroom es buena y se queda. Podría no haber encontrado ninguna y aún así me hubiera dado para conseguirlo de doblar la experiencia. Así que... vamos a... salir de esta puta mierda lo primero. Comprar el anillo de la experiencia... y supongo que cortaremos por hoy. Solamente necesito que me aparezca el clen que tiene que aparecer. No, no es esto lo que me tiene que aparecer. No, no es esto lo que me tiene... no, no quería darlo en menú. ¡Ajá! Ahí está. Vamos otra vez al pueblo... a Musotown, como se llame. Bueno, en realidad... ¿Nos lleva a Musotown? Sí, me parece que nos lleva a Musotown directamente. Sí. Vamos a salir de... bueno, vamos a guardar por última vez, yo creo. Bueno, no hace falta. Vamos a salir de aquí. Gracias por pasar. No hay un secreto. Joder, ¿a que había un secreto saltando desde esta flor? No. ¡Ah! No, era simplemente aquí abajo. No, otra frogcoin de regalo. Y... ¿Dónde nos vendían? ¿En Shiseite Town? Creo que era en Shiseite Town donde nos daban el anillo de la experiencia esa. Creo que daba igual a quién se lo equipabas, me parece que funcionaba para todo el equipo. El anillo que acabamos de comprar ahora mismo, o la viejo. ¡Tú, estúpida rana! Tengo un huevo de frogcoins. 30 frogcoins, excelente. Aún así. Ya está. No puedo comprar nada. Me voy a meter en la puerta del jefe. No, no pienso. O sea, hasta el próximo live stream y por el final... No voy a poder meterme en la puerta esa del jefe. Es que me va a meter una paliza que me va a dejar abiao. Equipar. ¿A quién se lo equipamos? Cualquiera da igual. ¿Quién tiene algo que sea un poco mierdas? Muti. Velocidad. Esto me subí a la defensa, me parece. Esto es necesario para Peach. Esto no se lo voy a cambiar. El amuleto o los Zumsus yo creo que son lo peor que tenemos. O bueno, lo de usar saltos en cualquier tipo de enemigo no hace falta. Vamos a ponérselo a Mario por ahora porque los Zumsus... Ahora mismo a casi todos los enemigos puedo usarles el salto. Aunque no, espérate, no. Pues sabéis una cosa, me parece que a Mario no le afectaban... Al clon de Mario, en la batalla contra Belome, creo que no le afectaban los saltos. Y por tenerlo equipado sí le han afectado. Así que no, se va a quedar. Ahora mismo los saltos son bastante buenos. ¿A quién más? Ah, y se lo tengo que poner a uno de estos, no puedo. A ver, tira para abajo. Zumsus. Creo que esto... Lo siento, pero me parece que esto es lo peor que tengo. Solo voy a poner el Experience Booster y ya lo tomo por culo. Ahora, acuérdate de volver a cambiar el equipo, no es mala idea. ¿Qué equipo queréis que deje al final para terminar? ¿El de siempre? ¿Bowser y Peach? O cambiamos solo a uno de ellos. Ahora mismo la verdad es que todos van bastante bien. O sea, el equipo... Los formemos como los formemos puede ir bien. Mallow por Bowser... Oye, eso es un poco violento. Mario, Mallow, Bowser. O Bowser y Peach. Geno por Bowser. Mallow por Bowser. A ver, vamos a cambiarlo así, como la mayoría de la gente lo ha dicho. Ahora, cambio a Geno por alguien. Cambio a Geno por alguno. Me gusta más que este Bowser es el último. No sé por qué. Cambio a Geno por alguien. ¿Recuperamos a Peach? ¿O ponemos a Mallow? ¿Qué decís? Por Mallow, por Peach... Y un no. Por Peach... Dos personas han dicho por Peach. Geno por Peach. Mallow. Tres personas han dicho Peach y dos Mallow. ¡Au! Vuelve a poner a Peach y a Bowser. ¡Au! Ponemos a Peach entonces. Yo creo que es lo que ha ganado. Y... He comprado ya esto. Se lo he equipado a la gente. He cambiado otra vez el equipo. Esperemos que no haga falta que sea alguien del equipo el que deba llevarlo de la experiencia. Pues no lo habremos comprado para absolutamente nada. Vamos a ir al final. Aquí. Aquí. Voy a guardar aquí porque tendremos que tirar para... Tendremos que tirar por esta ruta el próximo día. Que tal vez debería haber guardado una ciudad. Voy a Monstrotown, anda. Voy a Monstrotown. Que no vaya a ser... Ah, que me faltan cosas para hacer en Monstrotown. Que primero hay que hacer cosas en Monstrotown. Voy a guardar aquí. No voy a ser tonto. Ahí sí. Ahí mejor. Y... Nos despedimos por hoy. Pero el próximo día haremos unas cuantas misiones secundarias que no he visto todavía. Derrotaremos al... No puedo asegurar que derrotemos al jefe de Monstrotown todavía. Pero seguramente, bueno. Haremos un par de cosas en Monstrotown. Iremos al cielo. ¿Me da para conseguir la mejor arma? Creo que todavía no. No sé si podremos conseguir el mejor arma. Todavía. Y la mejor armadura. Seguramente iremos al cielo y al siguiente nivel que es inmediatamente después. Probablemente. Ya veremos lo que dé tiempo a hacer. No lo sé todavía exactamente. Así que, nos vemos entonces. Y nada más. Adiós.